¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer un previo de lo que será el pack para CO2 casero con ácido citricarbonato más o menos vendrán en esta presentación aquí vamos a tratar de cambiar un poquito las cosas siempre escritas y vamos a hacer un poquito algo diferente para empezar aquí tenemos unos códigos QR en el cual uno nos indica que es lo que trae la caja para esto vamos a necesitar un lector de códigos y aquí se alcanza a ver que dice sistema para CO2DIY profesional ok son los que lo tenemos así el otro nos manda a la página vamos a abrirlo y al abrirlo el otro nos viene de esta manera viene con todo el mesallo con el kit viene con su carga de ácido cítrico y su carga de carbonato todo ya está listo para que no tengan que comprar nada también tiene lo que es un metro de manguera es especial para CO2DIY no es la común de silicón también tiene difusor silencio samba cuenta burbujas válvula antirretorno sencilla y lo que sería el sistema ok aquí como ven viene ya con las mangueras conectadas para que no tengan ningún problema y va a traer dos tipos de manuales el primer manual este no es el que voy a ocupar simplemente para que se den una idea de lo que va a ser va a ser uno escrito pero una de las cosas con las que yo tuve muchos problemas para hacer este tipo de sistema pues que no se le entiende mucho a lo que dice aquí entonces simplemente vamos a hacer otra cosa vamos a hacer un manual que nos va a mandar a los videos igual con códigos QR simplemente vamos a escanear el código de esta manera a ver que lo quito ponemos el código aquí pasamos el teléfono si y nos manda a la página entonces simplemente aquí vamos a ponerle abrir el navegador y nos va a mandar al video en este caso este video no es el que voy a utilizar simplemente es para poner un ejemplo pero aquí va a ser donde van a venir las instrucciones de como montar todo el equipo vamos a ver otro código vamos a ver otro código aquí nos manda una imagen abrir en el navegador y aquí va a venir lo que trae el paquete aquí va a indicar que es lo que trae cada cosa pero más que nada este es un ejemplo de como va a funcionar todavía no está a la venta tenemos que checar algunas cosillas todavía no tenemos costos pero ya esperemos que máximo una semana o dos semanas ya lo tengamos a la venta para que se me da al pendiente y como lo repito viene muy completo manuales manual del común con letras y manual interactivo ok su carga de ácido cítrico su carga de carbonato cuenta burbujas este árbol antirretorno sencilla difusor Sirius Ambar un metro de manguera especial para CO2 y lo que es el sistema ya todo completo simplemente lo único que van a necesitar va a ser un par de botellas y va a ser todo ok nada más en cuanto tengamos un poquito más de información ya subiré lo que será bien lo que como quedará a final de cuentas simplemente es para que se den una idea de lo que va a traer chale entonces nos vemos gracias